De donde vayas siempre tú estarás Qué miedo que sentimos, una tanto Qué difícil es amar Señoras y señores Quien les abre es la productora turca Más profesional y exitosa de todos los tiempos Se me ha vuelto a convocar Para continuar con el ciclo de telenovelas de antaño Más importante de nuestro país Hemos encontrado una novela Nos han pedido remasterizarla, colorearla Estamos hablando del año 1999 Cuando cambiamos el canal con alicates, ¿se acuerda? No había control remoto Pero eran unos telenovelones Señoras y señores Lo hemos esperado durante muchas semanas Pero lo bueno se hace esperar Prepárense las mujeres en sus casas y toda la familia Porque ya está con nosotros el gran ¡Diego Berti! No sabemos que estás conmigo Te dan la vacuna No puedo creerlo Se me hizo Desde que no aceptaste el papel principal en Cosas del Amor Me dejaste colgado Estamos hablando del año 99 Tuvieron que traer una veneca Ya, pero igual estás de papacito ¿Sí o no estás? Sí, sobre todo el pelo El pelo no tiene nada que ver Yo con el pelo no hago nada Yo lo guardo el pelo Te pongo tu gorro y adiós Papá mía Oye Diego, ¿qué ha sido tu vida? Pues hijo Muy bien, muy bien Muy contentos Estamos en la estación He vuelto a la música Después de 25 años Además hemos visto que ha sido todo un éxito Lleno total Sí, de cuatro funciones que íbamos a tener inicialmente Ahora vamos a tener diez Queremos quedarnos un buen tiempo Claro, hay que aprovechar pues Hay que ir a la estación, ¿no? A la estación todos los martes de julio A las ocho de la noche Las entradas están en Teletiquette de One and Man Por supuesto, todo el mundo va a comprar Pero bueno, Dieguito No sé si te acuerdas de esa novela del año 99 Cosas del amor ¿Te acuerdas o no? Cosas del amor, claro Claro Cosas de la vida A ver, por favor, vamos a recordar esta escena La actriz me odió Está ciego ¿Cómo se atreve a manejar como un loco? Lo siento, está toda mojada Qué feo Lo que pasa es que yo salí apurado y no me di cuenta Discúlpeme Es que además de ciego es un idiota Mire cómo me ha dejado Un momento, sin insultos, ¿sí? Ya le dije que fue un accidente y le estoy pidiendo disculpas Y encima de todo me va a faltar el respeto Qué risa Solo una bestia como usted puede hacer algo así Un momento, ya le dije que sin insultos Que se ha creído insolente ¿Quién es usted? Yo trabajo aquí Y estoy apurado, disculpen ¿Ah, sí? Pues venga acá Porque va a venir conmigo allá adentro Voy a hacer que lo eche ¿Sabe qué, señorita? Vaya al diablo A mí nadie me trata de ese modo ¡Venga acá! ¡Caramba! ¡Qué bonito! Él es ese, Maricarmen Reguero Maricarmen Reguero Con ella dice Natacha también Y nada, estaba bien molesta ese día Natacha, así, ¿no? Sí, yo recontra ¿Qué tal es de Maricarmen como actriz, compañera? Maricarmen es una gran actriz Una gran compañera No le ha hecho muchos años Porque dejó la actuación Ya, que tal vez La verdad Que se ven unos besos En esa época El beso Amigo Diego Diego mete unos besos Pero con trapeador Trapeador Escúchame No he tenido quejas No he tenido quejas No se han quejado No se han quejado Ni porque me comí un ceviche antes Nada O porque no O sea, es un beso impecable Un beso profesional Impecable Claro, obviamente Pero bueno Para recrear esta escena Pasan aquí al estudio Las Maricarmen Regueiros Adelante A ver Miércoles Ya están ahí caracterizadas Para la escena Van pasando para allá Por detrás Y ahora Pasan a escena Los Diego Berti A ver, a ver Estos vistas igualitos Igualitos, ¿eh? Bien parecidos Es el más parecido Este es el más parecido Es el más parecido Tamaño todo Diego San Berti La Bemba también Igualito Papá lindo ¿Cómo estás? Bien Bueno Ya saludé a todas las maricantes Y a todos los Bueno Chalos Ya se saben sus letras De la escena Profesionalismo total Perdón, disculpe Estaba escuchando Que iba a hacer escena de besos No, no Acá no hay besos Sí, a ti te toca con Martín Así que prepárate Atraca pues Atraca pues Porque te va a mojar toda la cara Entonces vamos Quien es la primera pareja Por favor La primera pareja Ya pasa Pasejito Ahí está ¿Ya? ¿Y quién es su pareja acá del hombre? Nadie Usted va a... Usted es la directora Usted es la directora ¿Está usted loco? ¿Está ciego? Lo siento Estás toda mojada Lo que pasa es que estaba apurado Y no me di cuenta Ay no Es que aparte de loco y ciego De verdad te pasa Me has dejado Me has dejado toda mojada Un momento Sin insultos Con respeto Perdón ¿A qué momento te he insultado? ¿A qué momento te he insultado? Sin insultos Ah no Ya Haz un sitio Por favor Ya la malograron Ya Haz un sitio Tú vas observando Diego Y hasta el final Dices quién ganó Tiene un futuro Tiene un futuro Por favor Una consulta señora Allá ¿Está bien? Dale señora Ya Por favor Este Pero ¿Qué tal Diego? ¿Qué tal Diego? ¿Qué es? Mucho domingo Señora por favor Más te pareces a huicho Pesiquito Porque ya no importa A ver La que sigue por favor Señorita ¿Qué tal Diego? Hola Ahí no más No se saluda a nadie Ahí no más Ya Luces Cámara Acción Venga ¿Qué te pasa? Idiota Bien mojado Lo siento Estás toda mojada Ay no Qué feo La verdad señorita Salí apurado Pero disculpa Por favor Disculpa Encima de ciego Eres un imbécil No No, no Sin insultos Por favor Sin insultos Ya le dije Y le he pedido disculpas ¿Sabes qué? Encima te burlas de mí Dime dónde trabajo Para ir a votarte A votarte Yo trabajo acá Yo trabajo acá Y no me tienes por qué ofender a mí No me has mojado Y no dices nada No me puedes secar ¿Acaso? ¿Qué te voy a secar? Mira yo no tengo por qué secarte Mamacita 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 Mira yo no soy tu hijito Para comenzar Escúchame mamacita linda Sabes que ya yo estoy cansado Ya Vete al diablo Dejo mal elus ¡Dero! 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 Diego No hay cacheta Diego A ver un momentito Un momentito Va a hablar Diego Esa parte la editaron, pero sí pasó. Sí hubo. Ah, sí hubo cachetadas. El más, él fueron dos. O sea, él ya se hizo. El beso. Oye, ahí nomás quita, ¿ya? Ahí, ahí está. Tengo que tenerlas amarraditas. Ya, la pareja que continúa, por favor. Aquí no quiero el beso. Acá el joven. El notario, el notario, el notario. Luces, cámara, acción. Oye, eres un imbécil. Mira cómo me he enojado. Está ciego, ¿qué te pasa? La verdad que sí, está, está toda mojada y está bien fea. Pero... Sí, está feo todo esto. La verdad que... ¿En qué momento se ríe la actriz en el... Señora, discúlpeme. ¿En qué momento se ríe? Señora, disculpa, yo no puedo trabajar así con la señorita. Disculpa, disculpa. Disculpa, disculpa. Disculpa, señora, una segunda oportunidad. Disculpa, señor Diego Berti. Disculpa, disculpa. Es que su cara me da risa, señora. No, 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 no. Por favor. No. Ya, una oportunidad más. Ya, gracias. Luz de cámara, acción, vamos. Si te ríe, te voto. Ya. Oye, ¿qué te pasa? Aparte de ciego, estás loco. ¿Cómo vas a manejar así? Sí, la verdad que... Está toda mojada y está bien fea. ¿Ah? Este... Este... Aparte de ciego, imbécil, todo el penalizón y todo lo que eres. Espera, sin insultos, sin insultos. Por favor, sin insultos. Ya, muy bien, muy bien, ahí está. ¿Y? Mira cómo me has dejado, baboso. Mira, mira, vuelvo a repetirme, sin insultos, mamita, ¿ya? Ya. Sin insultos, por favor. ¿Y tú quién eres? Yo, yo, yo trabajo acá. Yo trabajo acá. Ah, ¿sí? Pues inmediatamente vamos a hablar con tu jefe para que te vote. ¿Qué tienes que ir? Ya es así, ya es así, ya es así. Mira, ¿sabes qué, señorita? Sin insultos. ¡Sin insultos! Por favor, inspeca al final. Vete al diablo. Al final. Vete al diablo. Váyanse a mi suegra. Sí. Es lo mismo, al diablo, señora. Es lo mismo a bailar. Ah, ya, ya, ya. Váyanse al diablo, señora. Ya, a tu sitio. Yo lo hice muy bien, señora. Ya, eso terminamos al final. Igualita, igualita a Mari Carmen. Ah, ya, bueno. Esta sí, ya. Y el perfil igualito también. ¿Acá? ¿Qué man? Sí. ¿Qué man? Este salía en la novela. Señor, ese es el pacadero. ¿A tu trabajó con...? Yo trabajó en la novela. ¿Ya? Con el gran Diego Verde. ¿Qué se llamaba? Mi personaje se llamaba Chupete. Chupete. ¿Cómo se llamaba tu personaje? Chalo. Chalo. ¿Chalo o Chala? Chupete. Chupete. Pero puede. Pero puede. Se animó, se animó. Chupete. Epa, dentro peor todavía, ¿no? Señora, se animó, tranquila. Señorita, ¿ya está preparada para la cena? Lista, señora. Señora, ese es el panadero de arriba arriba. Sí, sí. Maricanos, ¿no? En el mercado de la clica fue un panadero, señora. El panadero de su mar. Listo, señora Luces Cámaras, acción, vamos ¿Usted es un loco? ¿Cómo van a dejar de esa manera? Está toda mojada Disculpe, qué feo La verdad que salí apurado y no me di cuenta, disculpe Aparte eres ciego, eres un idiota Mira cómo me has dejado Sin insultos, ya le dije que le pedí disculpas Ha sido un problema, ¿qué pasó? ¿Y sobre todo me vas a faltar el respeto? Es que la verdad que da risa Dime, ¿dónde trabajas? Yo trabajo aquí Y pues es esta cosa, así que yo me tengo que rellenar ¡Ve para acá! En este momento me vas a acompañar allá adentro Para decir que te largan el trabajo Escúchame una cosa, señorita No me señales No me señales Escúchame lo que lo es No me señales, señor Váyase al diablo Ahí está Ahí se conocen, pues, señora Trabajamos juntos, bebé Se aprendió la letra Gracias, te amo 10.000% Está sorprendido ¡Uy! La nueva versión Le has dejado la valla muy alta Sí, pero hay una cosa, Diego Él ha estado en la novela Él se aver sabía todo el guión Claro, puede ser Pero debería derrucharme el piso ¡Ah, obvio! Pero han pasado 22 años ¿Cómo se va a acordar de la letra? Señora, él tiene el guión hasta ahorita Así le guarda todos los libritos Ah, bueno, ya A ver, por favor Carlito Vilches Ahí está Y Mariela A mí me tocó con la machibola y todas No hay más Mariela y París Ya ¡Qué malo es este! ¡Qué malo es este! Es muy malo Por tu culpa, ahora va a haber cachetada ¿Por qué? ¡Ah, no sé, pues! Pero, Diego, no hay cachetada La de la letra Y había dos Pero, Diego, la cortaron Mientras esté el cuarto Pero, pero en la repetición En Estados Unidos Yo la vi Señoras y señores Cruces Cámaras Acción Señorita Oye, mira cómo me ha dejado De verdad, mil disculpas Es que manejé muy rápido Y no me di cuenta Encima de pésimo Cuando manejas Eres un idiota Oiga, oiga, un momentito ¿Qué es un momentito? ¿Qué es un momentito? ¿Tú qué crees que vas a venir a mí? ¡Un momento! No, pero si todavía La cachetada va después ¡Es que la cachetada va después! ¡Es que la cachetada va después! O sea, que vienes y me mojas Puedes preguntarle primero, espérate La otra Ah, la otra mejilla Sí Son dos, pues Pero la otra mejilla dice Acá ya duele Está tranquilo, papá Tranquilo Sabes que le sacan la nariz Sí Sí, se va a salir la nariz No me cortes la hilación, por favor Ya, ya No, lo que pasa es que son tus nervios Que no te saben la letra Señorita A mí no me vengan a insultar Ya sabe Ya no te he insultado No, si ya me insultó hace poco Se ocupa que se olvida la letra Escúchame, yo te veo No se acerque mucho No se acerque mucho No se acerque mucho La conversación es de lejos ¿Ahora tienes miedo? No, jamás Así es bien pariente Para manejar Echarme agua Y dejarnos toda mojada ¿Sabes qué, señorita? Le voy a decir una cosa No puede reducir No puede reducir No puede reducir No puede reducir ¿Qué le parece? Le dejas toda mojada ¿Qué pasa? ¿Sabes qué, señorita? En este momento me vas a retirar Oye, 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 oye Ven acá ¿Qué pasa? ¿Y tú quién eres? Como que quién soy yo Yo trabajo aquí Ah, sí, te lo vas aquí Pero ahora En este momento Vamos a ir a hablar con el productor De este programa Y le voy a contar Toda tu perlita ¿Todas mis perlitas? Toda tu perlita De todo me acuerdo De todo La fogatita Muchas gracias Pero ya pagué la conutención, señora Le han traído malos recuerdos Muchas violencia Cortes, gracias Muy bien O sea, impresionante ¿Qué te pareció? El taller con Roberto Ángeles Y Alberto Isola Bueno, para mí la mejor ha sido Mariela Zanetti No sé si están de acuerdo conmigo Por tal motivo Por tal motivo Por tal motivo Mariela Zanetti Cierra Con Diego Berti ¡Venga! 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 Señora Tiene que ser con la cachetada de Estados Unidos ¿Qué dijiste? ¡No, no, no! ¡Aquí no hay cachetada! ¡Beso, beso, beso! ¡Momento! ¡Aquí no hay cachetada! Es que yo he visto dos videos Uno con cachetada y otro con beso ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Con él vas a hacer el beso! ¡Con él voy a hacer el beso! ¡Con él voy a hacer el beso porque la cachetada ya lo hice! ¡Señora! ¡Ay, ya, ya, ya! ¡Te envidia! Para evitarme problemas con tu... Mejor yo te quiero el beso No estás soltera ahorita ¡Jorge, por favor! ¡Digo! ¡Jorge, Jorge! ¡Sigue! ¡Digo, Jorge! ¡Digo, Jorge! ¡Digo, Jorge! ¡Digo, Jorge! ¡Digo, por favor! ¡Algo tiene decidido! ¡Algo tiene decidido! Estamos... Perdón Una actriz no puede estar siendo soltera o casada Aún no se mete en su personaje y lo saldrá en el padre ¡Es cierto! ¡Es cierto! Es cierto Pero si no puedes... Pero antes... Perdón, señorita Perdón, no, antes de entrar a la escena ¿Dónde te está presentando? Estoy presentando a la estación de Barranco todos los martes a las ocho de la noche con un espectáculo de rock de los ochentos de los... ¡Ay, ay, ay! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! Así que no dejen de ir los sentidos Todos invitados, ¿no? ¡Luce! ¡Cámaras, acción! ¡Venga! ¡Uy! Disculpe, señorita No quise hacerlo Lo que pasa es que sería apurado No la vi ¿Pero cómo que no quisiste hacerlo? ¡Mira cómo me has dejado toda mojada! La veo que está toda mojada ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No, ¿y usted quién es? ¿Cómo se llama? ¡Chalo! 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 Para mis... Para mis... Para mis... Para mis... Para mis... Para mis amigos... ¡Chula! 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 ¡Chalo! Depende del humor Bueno, echele a esta cara ¡Chula puede ser! ¡Chula! ¡Chula me gusta! ¡Chula me gusta! ¡Chula me gusta! ¡Bueno, chula! Valeria, perdóname, no te voy a volver a mojar Te dejo sequita ¡Chula! 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 Señoras y señores... ¡Estuvo con nosotros el gran Diego Garcia! ¡Gracias Diego! ¡Gracias Diego! ¡Bien! Hoy ha salido ese sol de nuevo Y día a día se hace una vida Quiero sacar lo que tengo dentro Y ver colores y formas nuevas Contigo no existe final Solo un largo camino que anda Las sombras me acompañarán Y con dragones habrá que luchar Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre tú estarás Que miedo que sentimos un atango Que difícil es amar A veces me miro al espejo Y me doy cuenta que uno es ninguno Pero despierto y te veo a mi lado Y ya nada importa tanto Sin ti yo podría vivir Pero me aburriría morir Tú eres mi fantasía Tengo tantas ganas de vivir Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre tú estarás Que el miedo que sentimos un atanto Que difícil es amar Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre tú estarás Que el miedo que sentimos un atanto Que difícil es amar Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre tú estarás Que el miedo que sentimos un atanto Que el miedo que sentimos un atanto Que difícil es amar Y me basta saber que estás conmigo Que donde vaya siempre tú estarás Que el miedo que sentimos un atanto Que difícil es amar Y me basta saber que estás conmigo Que el miedo que sentimos un atanto Que el miedo que sentimos un atanto Que el miedo que sentimos un atanto Que donde vayas siempre tú estarás Que el miedo que he sentido Funda tanto Qué maravilloso Quiero felicitar Quiero felicitar a la gente de la escenografía Pantalla Todos los accesorios que veo el día de hoy Está impecable, lo felicito Un aplauso por favor Hay que reconocer cuando las cosas es ¿Qué cosa? Ah, no No, no vaya señora Ahorita le voy a hacer pasar vergüenza Claro, lo que se ve en cámara bonito Y lo que está por fuera una cochinada Vamos para allá por favor Ay Dios mío, qué vergüenza ¿Cómo pueden trabajar sobre esta pared tan cochina? Ustedes no hacen nada, no les interesa Por favor hombre Yo una productora reconocida a nivel mundial Yo no trabajo sobre paredes así así yo Me paso a retirar Permiso Ya está cuando iban a tener así la pared ¿Me pueden explicar? Por favor hombre Ya toca ya Vamos a ver, miren ustedes Vean Vean cómo cubre Felizmente ahora por aniversario CPP nos trae la promo 90 años Compre CPP, pida su raspigana Y participen por premios de más de 300 soles en pintura Así que no san como esta manga de incompetentes Raspen y ganen con la promo 90 años CPP Buenas Y me terminan de pintar la pared Ya, de una vez Por favor hombre Señoras y señores Este casting es para toda la familia Estamos hablando de los años 60 más o menos, ¿no? Hasta la actualidad ¿Cuáles son los personajes que dejaron huella en la tele? ¡Que pasen los personajes! Ya saben De todas las generaciones tenemos acá ¿Ya? Desde Topo Gillo Hasta Yola Polastri Vamos a acercarnos A preguntarles Los nombres de super ¿Quién es el joven acá? ¿Quién lo ha incorporado? ¿Tú eres nuevo, no? ¿Él es nuevo, no? Sí Es un impostor Tu nombre completo Verdadero ¿Verdadero? Marco Estefano Marco Estefano Marco Estefano Del cómico Luque A mí no me interesa que eres cómico Nada Tu nombre se acabó ¿Ya? A mí no me vas a caer cómico Bueno ¿Cómo se llama tu personaje? La Bella Genio La Bella Genio La Bella Genio ¿Ustedes le ven algo de la Bella Genio? ¿Se acuerdan de mi Bella Genio? ¿Cómo era? Sí Pero esto pues ya Señora, revísenle las medias Levantes el pantalón, señor ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde has visto tú que la Bella Genio va a estar con esa media cubana? Tiene su piel bonito la Bella ¿Cómo se llama su personaje? Mi personaje Samantha ¿Samanta? Samantha, sí señora Samantha ¿Ustedes le ven parecido a...? ¿Ustedes saben qué es? ¿Saben qué es? ¿Ustedes saben qué es? A una salamandra se parece ¿A una salamandra no puede ser? ¿Por qué hablan si no saben quién sabe? ¿A ver quién sabe? ¿Quién sabe? ¿A ver quién sabe? ¿No sabe? ¿Para qué te has vuelto a caracterizar el faraón? Ya eso ya pasó ¿Ya? Soy Samantha, señora El faraón, mira allá Mira Ahí está El faraón, ¿sí o no? El faraón El faraón ¿Es quién se parece? El faraón Lo mismo es... No, pero hay una diferencia Samantha, ¿cómo se llamaba la serie? Pues hijito Hechizada Hechizada ¿Ya? ¿Quién ha pedido María Teresa Braski? Igualita la María Teresa ¿Ya? Sí, te oí Ahí está Ya, este, para mí este es el top de los top Cuando éramos niños, bueno, los de mi edad ¿Qué cosa veíamos? ¿Cómo se llama tu personaje? El topo guío Topo Un aplauso para mi topo guío Pues Está buenísimo Tiene los dientes de Gabriel Acerco, mira ¡Bien! ¡Bien! No te metas con mi hermana ¿Pero son reales o son carillas como las de mi comadre? ¡Bien, Sergio! Con Gabriel la hicimos cángelos dos Ah, ya Muy bien, topo guío Está bueno, ¿ah? Señor, no me lo sé Por favor, un paso adelante ¿Quién ha pedido Tatiana Astengua? Ahora sí le atinó Igualita a la Tatiana Tengua Ahora sí le atinó a una señora Sí o no, igualita Igualita a la Tengua Ahí está, ahí está Ahí con esta, ¿qué te dice? Ahí está, igualita a la Tengua Gran actriz Ya Contentación ¿Quién ha pedido a Paula Arias? Igualita a la Paula Arias Es el heladero que pone en la puerta el canto Más lo veo a Tatiana, más lo veo a Tatiana Ya, ya, pero ¿cómo se llama tu personaje? El personaje que toda la vida le gustó a todo el mundo Ya, ¿qué? Yola Polastri Uy, ¿qué va a ser Yola Polastri hoy? Señora, Yola Polastri Estaba, mire, ve la vestimenta, la estabas, ¿ah? Ya Nada más Ustedes, ¿qué dice? ¿Parece? No Para nada Ah, eso sí Por la edad Por la edad, sí, yo era Polastri Por la edad Ya, ahí nomás Ahorita regreso De cepita, de cepita Paso adelante ¿Cómo se llama su personaje? Martín Farfán Este sí, está igualito 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 Ya Es Martín Martín Farfán ¿Cómo se llama tu personaje, hijo? Yo soy Él ¿Ya? Él Tía Gloria Está bonito, ¿ah? Qué bonito Ya, a tu sitio nomás Paso adelante Te veo un poquito de sombra Te veo un poquito de sombra en los ojos, digo Ah, te ama que llevo suavecito Un poquito, señora ¿Qué pasa? ¿Por qué hablas así? Porque yo soy Vicky La Robot La Robot La Robot La Robot La Robot Un paso adelante, por favor Es Armando Rojo Oye hijita, ¿todo bien? Ya no subes esos tiktok que subías bailando ¿Qué pasó? Ay señora Es que este celular ¿Qué anda? ¿De qué? ¡Otra hueca! ¡Otra hueca! ¿Qué pasó pues hijita? Se ve a tus tiktok bailando Señora Es que este celular Bota la pepa pues hijita Lo que pasa es que mi celular anda lento Y cada vez que quiero grabar Se cuelga Pero ya te he dicho Ya pues hijita Es momento De que te independices De ese celular ¿Cómo es eso señora? Con el celebratón pues hijita Que te da un celular nuevecito Sin pagar inicial Y doce cuotas Sin intereses Buenas Gracias Movistar Gracias ¿Qué te parece? Bueno ¿Cómo se llama tu personaje? Vicky la robot Vicky la robot Ajá No es así pues No es la Vicky la Victoria Habla así Es que es Vicky la Victoria No es Vicky la robot Así se llama la serie No 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 Está hablando chueco Es Vicky la Victoria ¿Qué? Psi hijita Tiene su batería La pequeña Tiene su batería y su pila La pequeña La pequeña ¿Qué? ¿Qué cosa mira para allá? La pequeña Maravilla Maravilla Ya de los sitios Te ha soplado Yola Paso adelante señorita ¿Cómo está? ¿Cómo está Gabriela? ¿Qué? ¿Cómo está señora? ¿Cómo ha peleado hoy? Está Regia Ah ya Sí, sí, sí Muy lindo su peluca Ya ¿Cómo se llama tu personaje? La rana René La rana René La rana René ¿Seguro? Segurísima Buena La rana René Ya a tu sitio Vienen las preguntas De Rigo De frente al juego señor Paso adelante ¿Dónde vivía mi bella genio? Vamos En una botella ¿De qué marca? Era vino Vino Era vino ¿En una botella vivía? Una botella ¿Cuándo salía? ¿En qué forma salía de la botella? En forma de humo Como él ¿Ya? No ¿Cuál era la trama de la serie? Vamos ¿De qué trataba? Ya te vas No sabes Ya Ya Oye Oye Señor Oye Señor Oye 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 Te demoran mucho Porque tú te vas a apurar Yo encima tú sacas de colado ¿No? ¿Cuál era la trama de la serie? Que estaba enamorada de De un capitán ¿Cómo se llamaba? Astronauta ¿Cómo se llamaba? Anthony Nelson Ya ahí Se enamoró de Anthony ¿Y no le paraba balón a Anthony? ¿Se paraba balón? ¿De dónde vendrás tú? Paso adelante. Ahí está la tía veneno. ¿Cómo se llamaba Hechizada? Vamos. Pero no entendí bien la pregunta, señora. ¿Cómo se llama? Ah, ¿cómo se llama yo? El límite. Samantha, Samantha. Ah, pues. Samantha, yo me llamo Samantha. El personaje. ¿Cómo se llamaba el esposo de Hechizada? Vamos. Se llamaba... Era un orejón así. No, yo no he dicho si era orejón. El nombre. Darry, Darry. Darry. Darry qué? Darry, Darry. Darry qué? Darry, esposo de Samantha. La pequeña maravilla tenía su batería bien escondida. ¿Dónde está tu pilón? Yo quiero bailar, tú quieres unar y pegarte a mí, el cuerpo atrasado. Veamos, ¿dónde está? Ahí, ahí. Espalda. Ahí está. ¡Oh, no, no! ¡Igualitas! Falta una señorita que tiene que venir a pegar su pasaje. ¡A mí, qué me querés, te digo! ¡Una señorita! ¡Una señorita! ¡Una señorita! ¡Ey! ¡Josmery Choledo! ¡Una señorita, usted no sé qué, usted es una envidiosa! Dígame, no sé si puedo sacar mi frazadita que le he traído acá. Con ese frío que hace, cómo me gustaría estar en manco. Cerca de mí. ¡Ay, cerca de mí, qué rico! Me encanta que me digan eso, chicas, hasta que estoy bajo, diga, por mi madre. Y su hija se llamaba Tabata. Ya, ya no me interesa. Posa adelante. ¿Qué significa Topo Gio? ¡Vamos! Topo en italiano es ratón. ¿Ya? Sí. Y creo que Gio lo relacionan con Luigi, o Luis, Luisito. ¿Ya? O sea, traducido Topo Gio, ¿cómo se llama? Ratón Luis, ratón Luisito. O Luis. ¡Buenas! ¡El ratón Luis! Para que diga las frases clásicas de Topo Gio, por lo menos dos. ¡Vamos! A la camita, a la camita. ¿Ya? Una más. Lo dije. Lo dije yo primero. Lo dije yo primero. ¡Buenas! Las frases clásicas de Topo Gio. Ahí está. Yola Polastri, pase. Atracó ya, beso Yola. Voy a cantar un pedacito de una canción de Yola y tú tienes que seguirla. Pero si soy Yola, ¿cómo la va a seguir usted, señor? Yo conozco una gallina. ¿Ya compra? ¿Qué? ¿La gallina no es? Yo conozco una vecina, señora. Se equivocó. ¡Elimina! ¿Cómo me voy a equivocar? Se equivocó. Se ha equivocado, señora. No me he equivocado, pues no, con trampa. Yo conozco una vecina. Que ha comprado una gallina. Que parece una gallina. Enlatada. Tiene la pata de alambre. Sí, se nota, se nota. Porque pasa mucho hambre. Hola, don Pepito. Hola, don José. ¿Pasó usted ya por casa? Por casa yo pasé. En la feria en Cepillín. Me encontré un acordeón. ¿A dónde lo hiciste? Ya, a dónde sitio, eh. Enferno, nada. Pasó en la... Basta, tío, gloria. Ay, qué suena, Dios mío. De qué planeta... Vamos, hombre. ¿De qué planeta es Alf? De planeta... De... ¡Melmac! ¡Melmac! De planeta Melmac. ¿De Melmac? ¿Melmac? ¿Qué tiene que ver Melmac acá? No, Melmac. Tía Gloria, Melmac, tía Gloria. Melmac. Melmac. A su hermano de Melmac. Ay, era gracioso. Melmac, ¿qué es, pues? Melmac, está ahí. ¿En qué se parece Melmac y Chincha? Vamos. ¿En qué se parece Melmac? ¿Y Chincha? ¿En qué? Ahí también se come gato. ¡Buena! En los dos lugares se come gato. Ya, tu sitio. Paso adelante. Buena, señora. ¿Cuántas temporadas y cuántos episodios se hicieron de La Pequeña Maravilla? Vamos. Facilito. Bastante, señora. Ahora sí eliminada, señora. Bastante. La pila. Cuatro temporadas y noventa y seis episodios, pues. No estudias, pues. La Pequeña Maravilla tenía su batería bien escondida. ¿Dónde está tu pilón? Buena. En la espalda, ya. En tu sitio. ¿Cómo estamos de tiempo? ¡Ay, señor! Está volando, volando. Está volando, está volando ya. Ya pasa adelante. Está embarazada la rana. ¿Qué? Para que diga cómo se le llamaba a la rana René en España y en Estados Unidos. Vamos. En Estados Unidos se llamaba Hermit the Frog y en España se llamaba la rana Gustavo. Adolfo. Gustavo. La rana Gustavo. Está adivinando. No, sí lo sé. Sí lo leí, pero sí. ¡Buena! Gracias. Pregunta capciosa. ¡Sí! Paso adelante, señorita. ¿Para qué va a trabajar tu cerebro? A ver, vamos a hacer trabajar el cerebro. ¿Cuántas veces se puede restar uno al número cien? ¡Vamos! ¿Cien veces? ¿Cien veces? ¿Cuántas veces se puede restar uno al número cien? ¡Vamos! ¿Cuántas veces se puede restar uno al número cien? ¡Cien veces, señora! ¿Cien menos uno? ¿Noventa y nueve menos uno? ¿Cien menos uno? Noventa y nueve. ¿Y ahí? Ya no es cien, pues. ¿Cuántas veces se puede restar uno al número cien? ¿Cuántas veces se puede restar uno al número cien? ¡Una vez nada más! ¿Pero te ha dicho cien? Si le restas uno, queda noventa y nueve. ¡Noventa y nueve! ¡Ya no hay cien, pues! ¡Una vez nomás, pues! ¡Ya no más preguntas, por favor! Señoras y señores, a todos los niños que nos están viendo, ya, siempre yo sé que le dicen a su mamá, yo quiero conocer a la tía Gloria, a sus amigos, mamá llévame, ¿no? Como me decía, como yo le decía a mi mamá cuando era chiquito, ¿ya? Pero ustedes van a tener esa oportunidad de conocernos a todo lo del casting, porque viene el Circo de la Tía Gloria. Si quieres participar en vivo del casting de la Tía Gloria, solamente tienes que venir al Circo de la Tía Gloria, al costado del Instituto Gilda, desde el 21 de julio al 21 de agosto. Entradas a la venta en teletiquet. ¡Y los chupíes que es en San Juan de Vilaflores! ¡Buena! Muchas gracias, ya saben, ¿ah? Ya saben, la tarea de los niños ahora es friega y friega los papás, me llevan, me llevan, me llevan, me llevan, hasta que exploten. Ya, se acabó lo del circo, no seas abusivo tampoco. Ahora sí vamos con el juego de memoria. ¿Por dónde comenzamos? Por acá, señora. Por acá. Por acá, por acá, señora. Por acá. Por acá, mejor. Señora, por acá. O por acá. Siempre se comentaba por acá mejor. Para variar, para variar. Señora, por acá. Por ahí es extranjero. Por ahí siempre comienza, para variar acá. Señora, por acá. Comenzamos por acá y se acabó. Tiene que decir una palabra del tema. El que sigue, dice la misma palabra, aumenta una. Así van aumentando. El que se equivoca, eliminado. Comenzamos con mi bella genio. Números clásicos del circo. Vamos. Malabares. Los payasos. ¡Oh! Te vas. Él ya está al fuego. 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 Él está al fuego. Ya, señor. Malamares los payasos. Toda la vez se juega. Ya. Otra vez te digo. ¿Qué te pasa? ¿Qué es tu cara dirige? ¿Qué cosa? Maramáres y los payasos Nada, señor ¿Ustedes qué dicen? ¡Se van! Señora, pero recién vamos a empezar Ustedes se atracan que recién vamos a empezar Él ya sabe el juego Se equivocó, se equivocó No es la primera vez que hacemos el juego No es la primera, perdón, él está durmiendo todavía Está descansando ahorita Señora, no A ver, a ver, a ver Yo tengo la solución, no quiere salir acá el señor Mueve la nariz como hechizada No, señora, no Ya está Eliminada Por eso no quería moverla Números en inglés, vamos One One, two One, two, three One, two, three, four One, two, three No, no No, pues déjame No, pues déjame Déjame One, two, three, four Perdón Un momentito Está bien El one Hasta one estamos bien Cierto One estamos bien ¿Cuál es el que sigue de one? One, two Ahí, ahora sí One, two, ¿qué sigue? One, two, three, four, five One, two, three, four, five Ah, ya, como que sabe en inglés Seven Ha hecho dos, ha hecho dos Ha hecho dos números Sí, te ha pasado un número Te ha pasado un número Te ha pasado un número Seven ha dicho Seven ha dicho cinco One, two, three, four, five Seven nada más Seven ha dicho dos Ya, ya, ya Está bien Es que ha dicho dos números Se ha mandado un número más pues Pero eso no es más que uno Ha dicho dos Era hasta six nomás Seven He dicho seven Algo más fácil, señora Que va de la nariz Eliminada Alimentos o artículos que se venden en los circos Vamos Canchita Manzana con Canchita Canchita, manzana con dulce Anda, anda, come tu queso Anda, anda, come tu queso Los primeros que le miras al sexo opuesto Vamos Los ojos Los ojos, las piernas Los ojos, las piernas Sus labios Sus labios La verdad, la verdad ¿Qué miras? Su pelo Ya Sigue pues, Chiquito Los ojos, las piernas Sus labios Sus pelo Su sonrisa Los ojos Las piernas Sus labios Sus pelo Sus sonrisa Me encantan Sus orejas Ya Los ojos Sus labios Sus pelos Tu sonrisa Tu sonrisa Sus piernas Ya arranca nomás Ya dejo piernas Ya No hay problema, tía Animales que antiguamente se usaban en los circos Vamos Elefantes Elefante Leones Elefante Leones Tigres Elefante Leones Tigres Jaguar Jaguar Se está loco Se está inventando Yo lo he dicho de la selva ¿Dónde ven ustedes un circo? ¿Onde presenten un jaguar? Cinco Jaguar Yo trabajé en un circo con cinco jaguar Ya Anda a buscar tu circo para allá Jaguar Jaguar Está loco Partes del cuerpo que te rasques cuando te pica Vamos La espalda La espalda La cabeza La espalda La cabeza El pompis La espalda La cabeza El pompis La pierna La espalda La cabeza El pompis La pierna La entrepierna Espalda Cabeza Pompis La pierna La entrepierna La axila Espalda Cabeza El pompis La pierna La entrepierna Uy ¿Qué dijiste al final? No sé No sé No, no, nada Gana la pequeña maravilla Gane La axila Nada, ya no Te demoraste mucho Nada, te demoraste mucho Soledad La pequeña maravilla Ahora sí Comenzamos Con los bailes Ahora sí Pesía Señora, ¿hay premio? Vamos Ah, verdad Sí, tenemos premio Hay premio, ¿no? Confirmado, ¿no? No está usado, ¿no? Ah, es nuevo De paquete De paquete Ya, muy bien Señoras y señores Al ganador De este baile Ganará Ay, ay, ay A ver Un agradecimiento especial A Super Team Los mejores pro players Del Perú y del mundo Señoras ¿Ese del Sugar? ¿Del Sugar? Obviamente Bueno, Sugar Te amamos Gracias, Sugar Nos regala Un reloj De lujo De última generación Señoras y señores Me confirman Que es un Rolex Bañado en oro De 48 kilates Con incrustaciones De diamantes De diamantes No, no, es para mujeres Para los caballeros Es para hombres Para caballeros El reloj Es para caballeros Para mí también Para mí Para mí Te va a convertir Te va a convertir en un monstruo Ajá, está creando un monstruo Señores Mira quién habla Mira quién habla Ay, ay, ay Sinvergüenza eres hoy Bueno, ¿con quién has venido Dijito? Uy, una payasita Extraordinaria Ya Hace eventos Ah, ya Baila bonito también Ah, caramba Ah, sí ¿Cómo se llama? Si no me crees Pregúntame Pregúntame Ya, ¿cómo se llama tu payasita? Bombina Bombita 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 Bueno, entonces Mi bella, genio Y Bombita A ver, a ver Vamos Vamos Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa ¡Es la cosa! Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Algo en tu cara Me fascina Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa ¡Es la cosa! Ya, anda nomás Anda, bombita Anda, bombita Ya, pues ya se te cae de nuevo Yo otra vez hay que ¿Qué les pareció el baile? Bueno No, nada que ver Seguimos con Samantha De Hechizara Señora, señora Un ratito ¿Qué cosa? Yo también he traído ¿Qué he traído? Una acompañante Yo traigo una artista Es su hermana, señora Artista Su hermana ¿Cómo es su hermana? Sí, es su hermana Siempre le traigo Novedades Ya Novedades Novedades Muy desconocidísima Eso me gusta a mí La novedad Es conocidísima Ya Es conocida Se ha ido hasta otros países Ah, ya ha viajado Ha viajado Ha llevado su arte Por otros lugares Así es, señora Ya el toque se viene O sea que debe ser Alguien reconocido Sí, señor Por favor Toda la carretera central Conocida Santanita conocida Santanita Toda Santanita la conoces Ya Es popular Es popular, señora No vale traer hermanas Y se puede saber quién es A mí la va a conocer ¿Quién la va a conocer? ¿Quién es? Palomita de la huaracha ¿Paloma de la huaracha? No, no creo Está cantando ahora Música urbana Música urbana Señora, tiene que innovar Pues, señora De ahí, ¿qué tal? Salud, señora Bien Un tema nuevo Ya Va a ser un boom En todas las discotecas Un boom en todas las discotecas Bueno Entonces veamos a Samantha y Paloma de la huaracha A ver, a ver ¡Bien! ¿Qué tal, señora? ¡Má paloma, no! ¡No me despegues! ¡Señores! Señora, ¿qué ha pasado? No canta No canta bien La voz que se ha escuchado Señora, pues todavía no canta ¿Qué cosa? La música ¿Ya no cantaste, ah? ¡No! Hoy he escuchado un gallo, creo No sé Él, mi música Él canta conmigo Ah, ya Ah, pero todavía no cantan Todavía no Ah, perdón, perdón, perdón Entonces ya Samantha y Paloma de la huaracha ¡Uh, ja, ja! Señores y señoras Bienvenidos Al perreo Agarren a su pareja Por la cintura Porque lo que viene Es Paloma de la huaracha La King Kardashian La King Kardashian De Charibur Un ratito, un ratito ¿Qué pasó? Señora, déjela cantar, pues, señor Solamente Le quiero preguntar Acá el joven Dijo Agarren a su pareja De la cintura ¿Qué cintura, hijito? De la cintura de Paloma Ah, ya, 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 ya Entonces Paloma de la huaracha Con fuerza, con fuerza, hermano Vamos ¡Vamos! ¡Uh, ja, ja! Señores y señoras Bienvenidos Al perreo Agarren a su pareja Por la cintura Porque lo que viene Es Paloma de la huaracha La King Kardashian De Charibur Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo es rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí El cuerpo es rozar Yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Lo que yo quiero es besarte Paloma Te me acercas Te lo juro Y late mi corazón Si lo que quiere es pegarte Yo no tengo problemas De acercarme y bailar Este reggaeton Que los dos tengamos que sudar Que sudar Que bailemos al ritmo de Tra, tra Que me haga fuerte suspirar Supirar Pero pa' la cama digo Mira na, na, na Que los dos tengamos que sudar Que sudar Que bailemos al ritmo de Tra, tra Que me haga fuerte suspirar Supirar Pero pa' la cama digo Mira na, na, na Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí Es cual puedo atrasar Y yo te digo sí Tú me puedes provocar Eso no quiere decir Que pa' la cama voy Yo quiero bailar Tú quieres sudar Y pegarte a mí Que bonito Que bonito Te felicito Qué bonito tema Pero no me dejaste terminar Porque este es un mix Ya, solamente La cama de la gente Me está pidiendo Acapella un pedacito Que la letra Te la trae de memoria No, señor, eso no Viejos El público pide acapella ¿Qué pasa? Tiene cinco presentaciones Yo soy su representante La bola tiene que cuidar Porque tiene cinco presentaciones No, pero también Ya sabes Hoy sábado Ya me presento Hoy sábado Estoy en la jungla de Carabajos Ya Y también estoy en la discoteca Jónez Santanita Ya Y de aquí al rumbo Me voy a Trujillo Hasta de Full Trucks A probar las ricas alitas Ya Pero Ay también voy Bueno Te quiero decir Que quiero agradecer también A las cortinas cortas Que está en la Molina ¿Qué tiene que ver cortinas acá? Dios mío Es que me ha decorado la casa Ay, 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 ay Me ha decorado la casa Y un bolito Ya Oye, ese pedo Un pedazo de cortinas Para devolverte Señora Pero escuche esta gloria Estuvo con nosotros Paloma de la Baracha Gracias Ahí está el número Ahí está el número Sí Ya, hijita Ya Anda nomás Ya Que la tapen a la señora Por favor La señora Ya Yo la traje Yo la traje señora Yeah Seguimos con Topolli Señora 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 He traído un buen jamón El día de hoy Un buen jamón Sí Un buen jamón Le ven cargar La chanchita Chiara La chanchita Chiara La conocen a la chanchita Chiara La van a conocer Señora No la conocen Mira Es más hermosa Que el pollo Señora A ver Que pase Por favor Que pase la chanchita Chiara Para conocer Mira Por fin Por fin Me cambiaste al pollo Porque todo era el pollo El pollo El pollito Ya Me están diciendo Que necesito un asistente Para que Pero para que No entiendo el asistente Ahí está Su hermano ¿Qué es eso? Tranquilo Ya Ah Su madre Está su hermano Ay no Señora Él Él no es asistente Es su hermano Su hermano es Melanie ¿Dónde estaba? Mírenlo Mírenlo Mírenla Señora No Señora A ver No 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 usa Que pase Paloma De la huaracha Por favor Un comparativo Por favor Paloma Igualito Ya Ahí está De espalda De espalda De espalda De espalda Vean ustedes De espalda Ahí está Igualita Gracias Palomita Muchas gracias Que cante la pena Señoras y señores Topollillo Y la chanchita Sexy Venga ¡Gracias! 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 la nita para ti para que bombista para ti gracias y ahora que invierta pues hijito todavía la misma Yo lo cambié por el pollo. ¡El musical de Yola Colastri! ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué? ¿Es para qué? Señora, escúcheme. ¿Qué pasa, Tatiana? Le he traído para todo el Perú entero lo que está hoy en día en escasez. ¿Hoy en día en escasez? ¿Escasez? Hay escasez total ahorita en nuestro país, señora. ¿Ah, sí? ¿Qué cosa? No llegan de la provincia, no llegan las verduras. Ya. Trae un zapallo para el pueblo. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Porque el zapallo es lo más chico. Zapallo el amarillo. Toda la vida la misma vaina relacionando con la... No, señora, es por, ¿sabes por qué? El zapallo palastro. Palastro. ¡Yola, polastri y su zapallo! A ver, quiero ver el zapallín. ¡Paloquín, paloquín! Oye, me, te voy a cantar, te voy a cantar, te voy a cantar, una canción, una canción, para ti. Una canción, una canción, para ti. Oye, aguanta, 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 aguanta ¿Dónde han visto ustedes a Yola Polastri agarrando de la cintura su muñeca? Sí, porque es así la coreografía ¿Ustedes han visto alguna vez? ¿Pero es la coreografía, señora? Esto... Jamás, yo la colaste a la cintura su muñeca Pero señora, es como dama, los dos como... Bueno, en todo caso, llame al corona, fue él así el que ha marcado la coreografía Llámelo, por favor Yo no tengo que llamarlo a nadie, señor, estoy hablando con usted Pero señora, míreme, me lo voy a... Nada, nada, nada No se agarra nada, fuera acá Ya, señorito, entonces ven que se presta para la cochina A su sitio Vamos con el musical de Alf Tía Gloria, tía Gloria, no hay problema Gloria ¿Qué cosa? He venido con una chica que ya se recuperó Porque era muy mal creítera Era pico duro, pero ya está tranquila Ya se recuperó ya Está tranquila, yo sé que usted... Sí, sí, sí Pero ya llegó, todavía está en el aeropuerto No, no, ya llegó, acá voy a llegar ¿Ah? Llegó, llegó la chica ¿Ya llegó o no? Sí, 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 sí Llegó Corriendo allá de Chiclayo, más al fondo todavía Ya, pero ya está acá Ya está, está tranquila, ya no falta respeto a nadie Y lo bueno que aprendió... O sea, está sedita ahorita Un papelito Ya, ahorita, sí Ahorita hasta que agarre nuevamente el cuerno Es un angelito, blanca, blanca, un angelito ahí sí Ya, muy bien Entonces, Alf y la angelita ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! El que tocaba con la pata, era un tal que fue el bombo, el que tocaba el chacombo, era un cuerpo desconfiado, y había que tener cuidado con el anafle de chocolate, un centavito de anil, un centavo de maíz, un pedacito de queso, y armado todito eso, armado todito eso, a todos los invito. Acurrumpo, 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 ac Se acabó señorita se retira Vamos con la pequeña maravilla Se habla con la boca señorita No con la mano Es que usted habla y se va ¿Qué cosa? ¿Para qué me llamas? Lo que pasa es que yo también traje dos bailarines ¿Dos? Uno nomás se fue Y ahorita se bailó con una chica Yo le estoy diciendo que traje dos bailarines Y me dice uno Pero ¿Quién te autorizaba a ti que traigas dos? ¿De dónde salió la idea? Si todo el mundo baila con uno ¿Tú que tienes corona? Sí, pero en las reuniones se coordinan cada quien baila Yo no vengo a las reuniones Yo soy una vagoneta No, no lo hacemos No lo hacemos presencial Las reuniones no lo hacemos presencial Por Zoom lo hacemos La pequeña maravilla y sus amigos Ya ¡Gracias! 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 ¿Qué sinvergüenza eres hoy? Señora, ¿por qué el pato tiene una huella atrasa? Sí, pues le dejó una marca ahí. Una marca tiene. ¿Cómo estamos de tiempo? Creo que ya... Señora. Creo que ya murió la flor, ¿no? Sí, señora, tiene que bailar, hemos visto coreografía. Una pequeña coreografía, señora. O sea, todavía tengo que tener consideración contigo. Señora. A pesar de ya tú sabes. Señora, yo voy a ir. Yo voy a ir. Yo voy a ir. Va a ir a ver, mamá. Porque lo quiero mucho. Ah, ya. Por favor. Bueno, ¿con quién vas a bailar, hijita? Con Diego. Diego, el coreógrafo. Otra vez con Diego. A cada rato con Diego, Diego. A mí me pusieron. Eso en la reunión no le han hablado, me dijeron. Ah, ¿otra qué? En la reunión. Ah, donde yo falté. Yo no, no. Yo acato órdenes, nada más. La rana, René y Diego. A ver. Ay, ay, ay. Vamos, armados. Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal, tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie, es solo, siempre hay alguien. Ay, ay, ay. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir que andando. Oh, ay, ay. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Oh, ay. No hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay problema. Un agradecimiento especial a Super Team, los mejores cosplayers del Perú y del mundo. Si tienes algún evento donde quieres cosplayers, los mejores de primera calidad en Super Team. Señoras y señores, el ganador o ganadora de un reloj. ¿Por primera vez? Por primera vez. Señoras y señores. Reloj de lujo. Linda, hermoso. Reloj de lujo. Es un Rolex. Es un Rolex. Es un Rolex. Rolex pero con doble R. Rolex con doble R y con J no es con X. ¿Qué es así? Rolex. De la cachina. ¿Se puede mostrar el maestro? A ver, por favor. Señoras y señores, ahí está. Ya no se agarra. Oye, quién va. Ayer se rompió mi reloj. Un reloj de lujo. Ayer se rompió mi reloj. Ayer se rompió mi reloj. El ganador. Bueno, ¿quién quiere que gane? La palma para Yola. La palma para Yola. La palma para Al. La palma para Topollillo. Todos están parejos. Las palmas para mi bella. Nadie aplaudió. Las palmas para mi pequeña maravilla. Con su pila. Las palmas para la rana René. El reloj. El reloj. Se queda para la próxima. No, tiene que regalar. Aplausos para Hechizada. Fuera. 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 Buen. Buenico, qué lindo. Que, la verdad que está al reloj. Hermosísimo. El ganador de última generación. Es para mí. Pero me gustan pues. El ganador o ganadora del reloj de última generación es para... ¡Dopoyillo! ¡Dopoyillo! ¡Ladies and Gentlemen! Welcome aboard British Airways Flight 707 Bound for Prague. Today's flight time will be about 3 hours 20 minutes following takeoff. The captain of the flight is Chris Lapton and this is your flight attendant Christian Sanders. Ahora, señores, asegúrate de que tu sentadera está en la posición recta, tu mesa está cerrada y tu sentadera está fastidada. Y nos recomiendo que continúe a la sentadera mientras sentada durante la flighta. Usted toda la comida se la da paella, 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 o sea, pa' su mujer. Hermano, mi corazón, escúchame, tengo acá mi hoyón de champainita y mira, mira, tiene como seis horas preparado, huele como... Ah, sí. Está fermentándose, hermano. No se preocupe. Tengo que llevar a la cremés de mi hijo mañana, hermano. Bueno, este... Bueno, señores, yo soy... Quiero presentarme, pues. Yo soy el purser, soy el purser, ¿puede ser? Soy el purser y obviamente para los que no han estudiado como yo en colegio americano o en británico, han escuchado las palabras en inglés, que está queriendo decir claramente que Kiko se ha divorciado, pues obviamente Marvito, porque Marvito es vago, ¿no? Hasta el estómago lo tiene flojo. Una cosa realmente increíble. Y que Melissa ya se le ha cruzado un gato negro y por la sata tomando cuba. Oiga, oiga, señor, 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 señor. Todo eso lo dijo la... Claro, en inglés. ¿De verdad? Claro, pero son cuatro horas, quince minutos que estamos acá. Exacto, señor. Ya pues, estamos aplastados. Tranquilo, señor, pirulino, pirulino, tranquilo. Pirulino. Ya me estoy... Oiga, señor, yo no tengo ni rabia, ya, señor, ya... No, yo sé, cómrese un plomo mínimo. Cómrese un plomo, sí. Señora, por el plomo de EF, señor. Ya, ya, perfecto. Por favor, señor, no se agarre... Ni más viejo de este empresa. No se agarre la baranda, no se agarre la baranda, señor. ¡Polejame la baranda, por favor! Ya, por favor, felizmente estamos acá, ya sea de lo de las ordenanzas, obviamente, las normativas, cualquier cosa que pase, obviamente... Señor, disculpe, una consulta. ¿Por qué no salimos? ¿Qué falta acá? ¿Qué falta, señor? Vamos a explicar. Este es el vuelo cero 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 trasero. Y hablando de trasero, el vuelo es de Chiclayo. ¿Está en Chiclayo, señorita? Sí. Se nota. De Chiclayo hacia Lima. Así que todos están contentos, ya saben, tienen que usar su mascarilla cuando hay presurización. Bonito, señor, ¿no? ¿Por qué estamos demorando, señor? ¿Por qué también tiene muchos flores, señor? Estamos leyendo muy felices, señor. Vamos al grano, como dicen por mí. ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! ¡No, déjame! Ya está bien, el avión ya va a partir, ya el avión. Acá tenemos el avión, porque el avión es grande. Es otro avión, otro avión. Pero el avión que tenemos es indestructible. Realmente, ya saben, el cinturón, el cinturón, por favor, tiene que ponérselo todos. ¿Sabe para qué tiene que ponerse el cinturón? ¿Para qué? Para que no se pararan los cadáveres. No me tires, es una broma, es una broma. No chiquen, chiquen, chiquen arriba. ¡Qué falta, señor, acá! Falta una señorita que tiene que venir a pegar su pasaje a la señorita que está detrás. ¡Una señora se va a tomar de parada! Hay que tener parada. Viene tarde, es problema de esa persona. El avión que vuele, ¡que vuele el avión! 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 No tiene que volar el avión, estamos haciendo... ¡Oye, señor! ¡Una señora! Ya, perfecto. Vamos a llamar de todas maneras al jefe de seguridad, para que nos apoye, porque ya me estoy poniendo tan nervioso. Ya puedes, ya puedes. Se me dándole los chucumuelos. Por favor, jefe de seguridad, aproxime. Buenas, disculpen, buenas con todo. A veces, la verdad que no viene la señorita acá y el vuelo ya debe, la gente se está... ¡Sí, sí, sí! La están chequeando, la están chequeando. ¿Está venido? Sí, sí, sí. Me he enterado que la están chequeando. No hay ningún problema. Amigo Kirquincho, vamos a decir algo. Mire, vamos a repartir las instituciones a cada uno, ¿ya? Esta cartilla es importante, ¿ya? Por favor, aceptan las instituciones para que no se acabe así, ¿ya? Sí, mirad la pieza, por favor. Sí, por favor, ya, por favor. Ya, tarjeta, por favor. Ya, ya, ya. Ya, si me hagan amable, por favor, las instituciones. Ya, ahí está. Oye, señor Kirquin. Sí, señor Kirquin. Escuche, señor. Con ese Kirquincho, señor. Señor Kirquincho. Que es importantísimo, señor. Ya, tenemos que tener mucha seguridad. Ya, ya, ya. Esta aerolínea hay de prestigio. Por lo tanto, señor, yo diga a todos para tener la mejor seguridad. Señor, hay una cosa que no me entienden. Yo tengo que llegar a mi casa, por Dios, tengo que llegar a Lima temprano, 8 de la noche. Si llego después, entra González, señor. Uy, sí, tiene razón, tiene razón, Dios mío. Sí, sí, no, no. Ayúdeme, por favor. Sí, 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 no se preocupe. Vamos a llegar, vamos a llegar. Pues señora, ¿cómo se pasa el que se llama Kirquincho? No, 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 no. Señor, no, 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 ahora sí. No, 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 no. No, 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 no. Señor, no, no, no. Señor, no, no, no. Señor, no está molesto. Oye, señor, tranquilo. Vengo yo conmigo acá. O si no, reembolgo el dinero. Señor, ya pues. La gente se le va a venir y decirme a usted que usted es el culpable, señor. Sí, yo sé que... Estamos más de cuatro horas y media. ¿Cuatro horas y media ha pasado? Claro, señor. ¿Cómo pasa el tiempo? No, así, no sea cachoso, señor. No sea cachoso. No, o llame a señor Kirquincho. No, de acuerdo a la señorita. Ya está para llegar. No, o sea, algo así. O sea, se va a estar juntos. ¡Se está fermentando, señor! ¿Qué se está fermentando? Tengo que pedir un más champán. ¡Tengo que pedir un más champán! ¡Pedir un matrimonio! ¡El champán no está me logrando! ¡Se no sea más! ¿Qué es su problema? Apure ese señor, que yo tengo que llegar a mi casa. Ya, perfecto. Ya, 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 ya. Mucho yo. Cada uno está viniendo su válvula. ¡No viene la señorita! ¡No viene la señorita! ¡No viene la señorita! ¡Ahí está llegando! ¡Ahí está llegando! ¡Ahí está llegando la señorita! ¡Sinvergüenza! ¡Qué sinvergüenza! 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 ¿Dónde es mi sitio? ¿Mi sitio? Acá va, por favor. Acá va, por favor. Mira, en su asiento era, ¿no? Gracias, mi sitio. Pero por lo que la veo ya parece 200. Gracias, señor. ¿Qué tal? ¿Está cómoda? ¡Sí, perfecto! ¡Muy amable, verdad! ¡Esperde de una vez! Ya, vamos a despegar de una vez. Oye, flapo, la señorita viene esta tarde y tú le preguntas, ¿está cómoda? ¿Qué le importa? ¿A ustedes les importa? ¡Es la responsabilidad! ¡Es la tarraza, la responsabilidad! ¡Es respondar! Señor, la responsabilidad de ustedes es que este avión se va a la hora, no a la hora. Ya está bien, ya me tiene las autorras. Ya está sinvergüenza, de verdad. Permítame decirle, con toda cabellosidad, usted es sinvergüenza. Pero no, para cobrar, tú, bueno, cabajo. Ya llegó la señorita, ya está estacionada, ya todos vamos a volar en el avión. Señorita, no se preocupe que ahora el aire acondicionado, si estamos fuertes, lo bajamos un poco para que no se le hiele la frente, ¿ya? ¡Por favorito, gracias! Listo, entonces, ¿ya estamos listos para volar? ¡Sí, por favor, amigo! ¡Ya estamos para volar! ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Vamos, vamos! Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Dar la última indicación, como estamos realmente aquí en zona de emergencia, le doy la indicación a cada uno de ustedes presentes, gracias por preferir la línea Aero Peor. Este, obviamente, sus cosas, sus pertenencias, las pongan debajo del asiento. Bueno, yo las tengo un día libre. Ah, no, el que tiene... ¡Ya voy a sacar el champán! ¡Más a él! ¡Ya, señor, el champán! ¡Ya, ya, ya, ya! Señor Freddy Mercury, ¿tiene algún...? Mire, se me va el toro, hombre. El toro está que tomar su cafecito hasta que me espera. Ya guardamos, ya guardamos. El toro lo dice el tiempo en los cachos. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, perfecto, perfecto. Todos han puesto... Señorita, señorita, por favor. Bueno, señorita, ¿sí qué dice? Pobre ese por favor. ¿De dónde viene usted de urbanización? ¿Para el lado? ¡No! Ah, ya, perdón. Dígame, señorita, ¿qué desea? No, usted me tenía que decir, pues. Ah, no, sí, por favor. Su saco se lo tiene, obviamente, que guardar debajo del asiento. Ah, sí, sí, ahorita lo hago. No se preocupe, ahorita lo hago, señor. ¿Ya nos vamos? No, sí, ya nos vamos, señor. ¡Nos vamos, señor! ¡Nos vamos, tenemos que ir! Pero va a lo de una vez, por flaca, para poder mirar. Sí, ahora lo voy a hacer, señor. Amiga, acaso, por favor, señorita. En un momento lo hago. Pero tiene que hacerlo ahora, señorita. Ya, 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 ahí está, ya. ¿Qué? La verdad es que no es así, señorita. Tiene que ponerlo debajo, señorita. O si no, tiene que ponérselo. Ya, me lo voy a poner, me lo voy a poner, como usted dice, ahí está. Ya me lo puse, señor. Ya me lo puse, ya. Amiga, ponía, 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 ponía. No es así, señorita, por favor. No vamos, por favor. No me acaso, pues, amiga, oye. Por favor, la tenga que venir gente de seguridad acá de yo. Oye, ya tiene su manda, todos tienen sus cosas, porque a mí nada más. No, señorita, como debe ser. No, señorita, no sé lo que está pasando acá. Bueno, acá lo que pasa es que estamos en esta solo emergencia, estoy indicado. Sí, 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 claro. Usted sabe, obviamente, años trabajando, que no la línea. Que todo lo tiene que poner debajo de eso. No, 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 no. No, 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 no. Ya saben, ya saben, ya saben, se le da una cartilla acá. Ahí está la señorita, está muy bien, por su bato. Sí, sí, ya está, no, ya está en buen sitio. Y acá la mentalidad de la señorita no hace caso a la sindicación. Por favor, señorita, si fuera tan amable, estamos con la hora. Estamos retrasados cuatro horas y media. ¡Claro, señorita! ¡No puede pasar problemas! Yo le he estado haciendo problemas. ¿Se lo tienes que sacar? No, pues el nado me parece justo porque la señorita también tiene su manta y el señor tiene su manta. ¡No, es que ella no está en el silencio! ¡Sí, no! ¡No, no me parece! ¡Ella no está en la puerta de merced! ¡Sí, el señor! ¿Y el señor? ¿Por qué a mí? Porque yo soy bonita, me envidia. ¡Porque yo soy bonita! ¡Eso es bonito! ¡Es espectacular! ¡Por eso, por eso, señor! ¡Es el nado de la puerta! ¡Le pide por su madre! ¡Eso es lo mismo! ¡Es lo mismo! ¡Eso es lo mismo! ¡Miren todo lo que están pasando, por favor! ¡Están bien por loco! ¡Es una vergüenza! ¡No sea una aerolínea de prestigio, señor! ¡No sea de langostini! ¡Se le está yendo el alma a usted, pero tranquilo! ¡No, no, no! ¡Es que me está alterando, por favor! Lo que pasa es que yo siento que... No, yo siento, ¿no? Sí, ¿qué siente? Que están exagerando un poco. ¡Exagerando! ¡Señores, se le da la envidia! ¡Señores! Usted primero había dicho apenas que yo llegué acá, que soy en Perse, que ya estábamos demorando mucho, que la señorita... Sí, pero... ¿Y ahora cambió opinión? Es que se paró y vi... No, o sea... ¿De qué cosa? ¡No, no salió el juego, perdón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se paró, vi, me di cuenta de que la señorita no tiene mucha culpa de lo que está... ¡No, no es mi culpa, no es mi culpa! ¡No es mi culpa, no es mi culpa! ¡De televisión con chulo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Muy eficaz, mamá! ¡Solamente para terminar! ¡Solamente para... ¿Por qué armas vasitos te voy a... Te voy a caerse a... ¡Solamente para... Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Eh, señores, señores... ¿Qué pasa? ¡Solamente para terminar! ¡Señor, se le ha hecho solución! Déjenlo hablar el señor, por favor. ¡No han reconocido a la señorita! ¿Han reconocido? ¡Por favor! No tengo el placer de conocer... ¡Mírenla bien! ¡Por favor! ¡Era es la única! ¿Quién es? ¡La original! ¿Original? ¡La verdadera! ¿Verdadera? ¡Tremenda artista que yo le reconozco! ¡Tremenda artista! ¡Tremenda artista! ¡Es Josmery Choledo! ¡¿Qué es Josmery Choledo?! ¡Ay, señorita! ¡Señora, usted no se que... ¡Usted es una envidiosa! ¡Para quién es que manda! ¡Señora, usted es una envidiosa! ¡Ay, usted malcriada es usted, señor! ¡Señor! ¡O sea, qué pasa conmigo! ¡No me raro el grupo por esa gente! ¡Verdad! ¡Yo soy Josmery Choledo! ¡Yo soy Josmery Choledo! ¡Elector! ¡No me bajo! ¡No me bajo! ¡No me bajo! ¡No, no, no! ¡Que se baje, por favor! ¡Que se baje, señor! ¡Se tiene que bajar, por favor! ¡¿Por qué, señor?! ¡Por qué se tiene que bajar! ¡¿Por qué?! ¡Usted es muy sobrada! ¡¿Y por qué soy sobrada?! ¡Usted está faltando respeto encima de sobrada! ¡¿Por qué soy sobrada?! ¡Se pasa de frente, mírame! ¡Es una vergüenza! ¡Ahora sí! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Ahora va a ver! A ver, un momentito, un momentito, silencio, por favor. Mi capitán, disculpe. ¡SILENCIO! Sí, sí, sí. ¿Qué está pasando? La señorita acá, la señorita acá. El señor dice que sí, que es una gran artista, que no sabe quién es. ¡Josmery! ¡Josmery Choledo! Ya, señor, pero ¿cuál es el problema? Que la señorita está viajando acá con esta colcha, con este sacón, y no lo quiere guardar. Sí, la señorita está de frente blader. ¿Usted le ha indicado a la señorita que el abrigo lo tiene que poner bajo la silla? Por supuesto, capitán. Y no le hizo caso. No me ha hecho caso frente blader. Ya, José. Mucha laca se ha hecho. Perdón, ¿usted no es a Arturo Álvarez? No. ¿Qué? ¡Arturo Álvarez! Oye, no sabía que era Perse, hermano. Sí, estoy dobleteando, porque la situación está difícil. Y un empresario, justamente, que estamos acá arriba, me hizo el avión. Ya. Estoy feliz, porque a pesar de que todo he hecho un gran negocio, que me da mucha felicidad. Hoy en día te estás presentando, Arturo Álvarez, a verte, hermanito. Ah, sí, en la estación de Barranco. En la estación de Barranco. El jueves 7 de julio. No se lo pueden perder. De 8 a 10 de la noche. Están cordialmente invitados todos. ¡Vayan en el avión! Va a estar el Gilberto Santa Rosa, de Yo Soy, y el José José, de Yo Soy, y yo soy el que está ahí. Ya, está bien, está bien. Ya, pero tiene que verles qué es del avión con la promoción de ese espectáculo. No, no, no. Lo que pasa es que están aprovechando. Ah, ya, está bien, está bien. Entonces, todos estamos invitados. Todos están invitados. Los camarones, ¿dónde están invitados? ¡Somos, somos, somos! ¡Invitados! ¿Dónde están? ¿La fecha, fecha? El fecha, el jueves 7 de julio. ¿Cuál es el jueves 7 de julio? Esa es antes del 8 de julio. Ya, ya. O sea, ¿dónde compro mis entraditas? Las entradas, o sea, tenemos Huancaina, Ocupa, tenemos... Ah, me estaba así, gana. O sea, que te reviento tu cuenta. No, Teletique, Bon y Metro, caballero en Utre, capitán. Ya, perfecto. Bueno, la señorita está haciendo problemas, según ustedes, ¿no? Sí, no, está haciendo problemas acá. ¡Está haciendo problemas! ¡Está haciendo problemas, señora! ¡Acá está la prueba del delito de mi capitán! La señorita no ha querido cumplir con las normas de la fila de la puerta de emergencia. Así es. Que todos debemos cumplir. O sea, no le da la gana a la señorita. ¡No! Bueno, entonces, lamentablemente, como capitán de este avión, voy a tomar una decisión final. ¡Bravo! ¡Se lo vi! ¡Se lo vi! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora te quiero ver! ¡Por eso la votaron de la policía! ¿Qué te pasa, señora? Mi decisión final es... ¡Va a tener que bajar del avión! ¡Bravo! ¡Ahora! Pero no va a bajar ella. Te van a bajar ustedes porque la señorita es mi novia. ¡Vamos, amor! Señoras y señores, a pedido del público realizamos esta parodia que ha sido solicitada a través de las redes. El día de hoy se realizará en el pleno la sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. Preside la mesa el congresista Jaime Mequito, que hace su ingreso con todos los congresistas asistentes. Muchas gracias por su asistencia. Sabemos que están muy ocupados. Sin embargo, están presentes en esta importante comisión. Adelante, señor presidente Jaime Mequito. Gracias, señor locutor. Buenos días, señores congresistas. A la vez de darle la bienvenida, también les agradezco su presencia, ya que el día de hoy tenemos temas muy importantes. Congresista, por favor, se queda tan amable. ¿Cómo va a botezar acá? Disculpe, señor. Es un congreso. Sí, disculpe, señor presidente. Lo que pasa es que ayer tuve toda la noche firmando unos papeles y no puede estar acá. Si me permite, señor presidente, cuando un congresista bosteza en plena sesión, se le sancionará con una semana de suspensión. Una semana de suspensión. Bueno, ya lo tiene bien claro, ¿no es cierto? Si fuera tan amable. No volverá a pasar. Este no es una cantina, no es una chingana. Por favor, más respeto, ¿no? ¿Qué pasa, señor presidente? Bueno, vamos a tomar tema muy importante, que es el día a día de la población. ¿Qué les parece? Perfecto. Todo correcto, ¿no? Día a día de la población. Señor presidente, disculpe. Sí. ¿No siente un poco de frío? No, sí tengo frío. ¿Puede más tomar un cafecito, un ratito, un natacito, un café? Sí, yo le recomiendo que se tome un matecito, un té, ¿no? ¿Por qué? Porque usted ya ha tomado mucho café y así, ¿no? Ay, señor presidente. No se demore, por favor, si fuera tan amable, porque en cualquier momento comenzamos con la reunión. Señor presidente, disculpe. Dígame, no sé si puedo sacar mi frazadita que le he traído acá. Es de mucho frío. Todo el mundo tiene frío. Bueno, sáquelo, no hay. Muchísimas gracias. En caso de que los congresistas sientan frío o tengan ganas de tomar café, tienen el derecho por ser congresistas de la República. Gracias. Ay, señor presidente, con este frío que hace, cómo me gustaría estar en Máncora. A mí también me gustaría estar en Máncora. A mí también. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, tu cuerpo vibrar cerca de mí. Ay, cerca de mí, qué rico. Me encanta que me digan eso, chicas, que estoy bajo hoy día, por mi madre, chicas. Oye, qué rico, ¿no? Qué rico, flacas, es estar con ustedes aquí en Máncora. Con tremendo solcito, ¿sí o no? ¿Te gusta la idea? Este sol es espectacular, no, no, no. Así hay el cuerpito, la playita, está espectacular. ¡Oh, no! Tu cuerpo de sirena bronceadito, qué rico. Gracias, Sambito, de verdad, no me imaginaba estar aquí en Máncora contigo, porque ahí en Lima ha sido un frío para morir, para morir. Tú sí lo necesitas, mi amor, tú estás churrito, estás crudo, estás crudo, mi amor. ¿Saben qué, chicas? Discúlpenme, pero en verdad lo que pasa es que tengo que trabajar. ¿Sí? ¿Qué? Es que tengo que entrar al Zoom. No, Sambito, no nos vas a arruinar nuestro día de playa, por favor. No, no, no. Nos vamos a poner de trabajar. Ay, no, Sambito, no nos has hecho venir aquí hasta Máncora para estar contigo y tú conectado al trabajo. Chicas, lamentablemente tengo que trabajar. Veste conmigo. Pero tranquila, chicas, tranquilas. Que miren, ve, Zambor Guerra García está aquí como siempre pensando, pues, chicas. Miren, ve, ve, ve a Zoom. Aquí está, chicas. Oye, ¿ustedes creen que yo voy a escuchar toda esa reunión, esas sesiones tan aburridas que hay? Querido, sigan, escuchen, chicas, para que no se molesten. Solamente audio. Video no hay. No nos van a ver, así que no, nos van a escuchar nada más. ¿Está bien o no? Oye, ¿qué interés, Zambor? Tú ahora lo sabes. Oye, Zambor, ¿pero no se van a dar cuenta que estás aquí con nosotras divirtiéndote? Chicas, esto lo he hecho millones de veces. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Mírame, hace poco, ah, en Catar. No, ¿sabes? Me fui a Catar. Estaba yo conectado a mí a Zoom mientras estaba yo en mi camello. Hermoso, venoso, brilloso. Ay, yo cuando sea grande quiero ser como tú. Te admiro, Zambor. Yo también te admiro, mami. ¡Eh! Con ese trabajo hasta ahí yo quisiera trabajar. Imagínate qué bagaja. Pero chicas, 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 agáchense para que me miden un poquito más. Por si acaso, no solamente eso. Una vez me fui a la equipa, también me conecté a Zoom. Y no saben, yo estaba en el restaurante comiendo mi rocotito relleno, mi cuchatado. ¡Oh, qué mierda! ¡Oh, qué rico! ¡Cuál quiere su trabajo! ¡Ya, ya, ya! ¡Cuál quiere su trabajo! ¡Cuál quiere su trabajo! No sé, Zambor. Ya me parece que tú eras demasiado fresco. Pero, 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 ¿fresco yo? ¡Ja, ja! Pensando batería. Enséñanos. Esta es la que manda, chicas. La hora, la hora. La hora sí la estoy. No, tengo que, lamentablemente... Pero no pongas video. Tengo que trabajar. No, video no. No, voy a balancearme. Escúchenlo, escúchen, chicas. Ustedes no hablen, ¿ah? A continuación, el presidente del Congreso de esta comisión procederá a pasar lista a los congresistas. Adelante, señor Mequito. Muchísimas gracias, señor locutor. Bueno, llegó el momento de pasar lista, señores congresistas. Si fueran tan amables, poner atención. Congresista Martín Farfán. Presente, señor presidente. Muy bien. Congresista Dayana. Presente, señor presidente. Congresista Dani Rosales. Presente, señor presidente. Congresista Melanie. Siempre presente. Congresista Lucchetti. Presente, presente. Congresista Zamboguerra García. Congresista Zamboguerra García. Congresista Zamboguerra García. Dios mío. Señor locutor, si fuera tan amable, ¿me podría leer el reglamento? Inmediatamente, señor presidente. Muy agradecido. Cuando un congresista no responde al llamado del presidente de mesa, inmediatamente se le sanciona con tres UITs que serán descontadas al fin de mes en su remuneración. Adelante, señor Mequito. Muchísimas gracias. Congresista Zamboguerra, por última vez. Señor presidente, lo que pasa es que no ha venido, pero parece que se está conectando por Zoom. ¿Por Zoom? Sí. ¿Y qué cosa es eso, Zoom? Zoom es una plataforma donde puedes conversar con las personas de extremo a extremo. Hola, hola. No tienes contacto. Ay, ay, ay. Hola, ¿me escucha? Sí. Congresista Zamboguerra. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Señor presidente, colegas todos, en verdad, disculpen. Tengo que estar vía Zoom porque estoy un poquito mal de salud. Sí, 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 lo entiendo. Pero dígame, ¿por qué no activa su cámara? Todo congresista está obligado a conectar su cámara, si no, estará sancionado. Conéctese, por favor. Lo que pasa, señor presidente, me va a tener que usted disculpar, pero compréndame, señor presidente. Estoy en pijama. Mi pijama es un poquito antiguo, está todo roto. Y aparte de eso, mi carita está como que un poquito inflamada. Todo lo tengo inflamado ahorita. Ya, ya, ya. Bueno, 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 le entiendo, le entiendo, señor congresista, no hay ningún problema. Si usted está delicado de salud, estamos acá para... Pero escúchame, parece que estoy escuchando olas como si estuviera en la playa. Congresista Martín Farfán. En contra, señor presidente. Congresista Dayana. En contra, señor presidente. Congresista Zamboguerra. Allí, para el cupo y el cariño. Nando. ¡Nando! ¿Qué, qué tal, cómo estás? ¡Nando! En la TV, en la TV. En la TV. ¿Parece que estoy escuchando olas como si estuviera en la playa? No, 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 no. Toma olas como si estuviera golpeando con la arena, congresista. No, 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 señor presidente, lo que pasa es que... ¡Vecino! Lo que pasa es que tengo un vecino... Congresista, estoy escuchando olas, por favor. No, 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 señor presidente, lo que pasa es que tengo un vecino que... En verdad, en verdad, en vez de limpiar su casa normal, como todo ser humano, lo baldea. Entonces, tira los baldes y suenan como si fueran olas. Ay, 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 los vecinos con un balde de agua, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, sí. Escuche, en estos momentos estoy escuchando ruidos de gaviotas. ¿Gaviotas son gaviotas? Sí, gaviotas. Sí, gaviotas son gaviotas. Son gaviotas. Tira un pelotazo. ¿Son gaviotas? No, 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 no. Lo que pasa es que... Sí, son gaviotas. Se nace sola. ¿Qué pasa? Señor presidente, tengo dos gallinas julecas aquí en la casa, sí. Esas gallinas que... Y tengo el gallo que las corretea todo el día. Y entonces... Me siento un poquito mal, pero no, no, no. Son mis gallinas y mis gallos que están correteando, señor presidente. Sus gallinas y sus gallos, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Bueno, no hay un problema. Señores congresistas, entonces pongan mucha atención, ¿ya? Vamos a empezar la sesión. Vamos a votar las normas sanitarias de que el reglamento del insecticida en la mosca de la fruta. Perfecto. Señor presidente, yo estoy en contra de eso. ¿Sabe por qué? Porque si la mosca se para en la fruta y le echan el insecticida, ¿cómo vamos a comerlo? Tiene razón usted. Claro, definitivamente. Tiene mucha razón. O tiene en contra. Perfecto. Bueno, yo pienso que al contrario. Yo pienso que el insecticida sí debe ir en la fruta. No, está loco. Cosa que a la vez que está comiendo la persona, también puede matar los bichos que tiene dentro esa persona y así nos ahorramos en medicinas. No, yo creo que tiene razón. Bueno, señor presidente, estoy de acuerdo, cosa que así matamos dos pájaros de un solo tiro. Dos pájaros de un solo tiro. Bueno, perfecto. Muy bien. Congresista Zamboguerra. Sí, señor presidente, estoy de acuerdo con las normas, sí, porque están unas piernazas las normas. ¿Ah? No, digo bien. ¿Qué es lo que está hablando? Estoy escuchando piernazas, estoy escuchando piernazas. Usted me dice hace un momento que está delicado esa luz. No, no. Digo que está bien las normas. Las normas, todas las normas son... Sí, está bien, está bien. Bueno, señor congresista, si fueran tan amables en estos momentos, vamos a entrar en sesión y vamos a hacer la votación. ¿A favor o en contra? A continuación, si hará la votación, cada congresista tendrá que decir a favor o en contra y eso es todo, gracias. Sí, perfecto. Bueno. Congresista Martín Farfán. En contra, señor presidente. Congresista Dayana. En contra, señor presidente. Congresista Dani Rosales. Señor presidente, a favor. Bien. Congresista Melani. Siempre en contra. Siempre en contra. Congresista Lucchetti. A favor, a favor. A favor, muy bien. Congresista Zamboguerra. Allí Paco Pollo, que allí Paco Pollo. ¿Qué? ¿Estás escuchando, Malio? Nosotros comprimos. Rico Paco Pollo. Rico Paco Pollo. Rico Paco Pollo. Pero encima... Ves el sordo, escucho bien claro, Paco Pollo. Congresista. Aló, aló, congresista Zamboguerra. Estoy escuchando pan con pollo. Le he tomado la... Le he pedido la palabra. No, sí. Lo que pasa es que ha tocado la hora del desayuno, señor presidente. Y mi esposa ha venido en estos momentos a mi dormitorio, sí. Y me ha dicho que, amor, ¿deseas pan con pollo? Yo le he dicho que sí, pero... Amor, ¿pan con pollo quieres? Ya es mi esposa. Sí, mi amor, sí. Ya, mi amor, ahorita te lo traigo, ya. Es mi esposa, pan con pollo, sí. Ay, ay, ay. Se están preparando su pan con pollo. Sí, estoy mal, estoy mal. Bueno, ya, perfecto. No hay ningún problema, entonces. Bueno, entendemos, señores congresistas. Y justamente ahora pasamos a votar las normas que regula el pollo que no se dispare. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? No, muy bien. Congresista Dayana. Bueno, señor presidente, ¿sabes qué es lo que pasa? Sí. ¿Cómo va a disparar el pollo si no tiene mano? No entiendo. Sí, sé, lo que yo tampoco entiendo. Señor presidente, yo creo que tenemos que sacar una norma donde el pollo está prohibido de usar armas. Bueno, señores, me refería que no se dispare el pollo. Además, ya dije que no hay debate, solamente hay votación. Volvemos de nuevo. Congresista Martín Farfán. En contra, señor presidente. Muy bien. Congresista Dayana, si fuera tan amable. En contra, señor presidente. Congresista Dani Rosales. Señor presidente, viendo esto, a favor. A favor, muy bien. Congresista Melanie. De todas maneras, en contra. En contra, de todas maneras. Congresista Lucchetti. ¿Acepto? Acepto. Acepta. A favor, en contra, por favor. No existe la palabra acepto. A favor, a favor, a favor. A favor, muy bien. Congresista Sambo Guerra García. Cevichita, pescate, 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 cevichita. Cevichita, pescate, 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 pescate. Congresista, congresista. Conchita nera, conchita nera. Sambo Guerra García, por favor. Sambo Guerra García. ¿Me escucha? Oye, cállate. Congresista Sambo Guerra García. ¿Estoy escuchando ceviche? ¿Qué cosa es esto? ¿Conchas negras? ¿Dónde está la concha negra? No, señor presidente, lo que pasa aquí en casa, estamos debatiendo con mi esposa, con mi familia y con mis hijos. Cevichito, compadente, yuyo, compadente, yuyo. ¿Estoy escuchando ceviche? No, es que uno de mis hijos es así, le gusta fregar. Y estamos debatiendo si comemos pollo, pero que el pollo, como ustedes están diciendo, que está muy caro, vamos a cambiar el menú y vamos a hacer ceviche con yuyo. Allá hizo era, ¿no? Sí, claro, claro, señor presidente. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No hay ningún problema? No, 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 no. Congresista Sambo García. Bueno, la verdad, en estos momentos vamos a pasar a recordarlo, no vamos a pasar a votar la norma sanitaria que regula cuántas ruedas deben tener las carretías de los ambulantes que venden emolientes y cuina. Les recuerdo que solamente... Quinoa, perdón. Les recuerdo que solamente vamos a hacer la votación. ¿A favor o en contra? Perfecto, señor presidente. ¿Congresista Martín Farfán? En contra, señor presidente. En contra, muy bien. ¿Congresista Dayana? En contra, señor presidente. ¿Congresista Dani Rosales? A favor, señor presidente. A favor, muy bien. ¿Congresista Melanie? En contra. En contra. ¿Congresista Lucchetti? ¿A favor? A favor, muy bien. ¿Congresista Sambo Guerra García? Cervecita y gana, cervecita y gana. Cervecita Sambo Guerra García. Señor presidente, dígame. Estoy escuchando cerveza helada, por favor. No, no, no. Pareciera que dijera cerveza, pero en realidad... Bueno, sí dice cerveza, pero se refiere a la cebada. Lo que pasa es que esto... Cuando uno está mal y tiene gripe y tiene toque, la cebada calientita es lo mejor que hay para los pulmones, señor presidente. Ah, o sea, no tiene que ver nada con cerveza helada, ¿no? Cerveza, qué asco. No, 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 para nada, señor. Usted no está tomando, por si acaso, ¿no? Señor presidente, por favor, ¿qué vamos a tomar? Me voy a mintarte a la chelita que estaba... Señor presidente, jamás, jamás. ¿Seguro? Estoy con mis flacas. ¿Con mis flacas? ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Escuché con flacas? No, que estoy con mi familia acá al costado. ¿Qué le ocurre? Ah, con su familia. Claro, claro, claro. Bueno, gracias, congresista Sambo Guerra García. No, no es necesario que venga a darnos clase, cómo se prepare el emoliente. Ahora vamos a pasar a la votación de las normas que regula la temperatura, que deben tener todos los aires acondicionados en las instituciones del Estado. Y estos casos son muy importantes para el país. Muy importantísimos para el país, ¿no? Señor presidente, si me permite ir al baño, se me ha soltado el agua. No hay ningún problema, señor locutor, puede ir nomás, no se demore, por favor, que estamos en plena sección. Comenzamos, ¿no? A favor, en contra, congresista Martín Farfán. En contra, señor presidente. En contra, congresista Dayana. En contra, señor presidente. Congresista Dani Rosales. A favor, señor presidente. Congresista Melanie. Reafirmo, en contra. Congresista Lucchetti. A favor. A favor. Congresista Zamboguerra García. Lleve su helado, lleve su helado. Lleve su helado. Lleve su helado. Lleve su helado. Ya, por favor. ¿Qué pasa? Con corneta. Con corneta. Congresista Zamboguerra García. ¿Estoy escuchando helados o me equivoco? Y esa es una corneta de heladero, por si acaso. Señor presidente, lo que pasa es que, como me siento mal, estoy boca arriba. Y le he dicho a mi esposa ahorita que me ponga de helado. De helado. Ah, que le ponga de helado. Sí, a un costado, así de heladito, para poder botar la flema, porque estoy muy enfermo. Ay, ay, ay. Qué buena reflexión que tiene usted, congresista Zamboguerra García. Y la corneta que estoy escuchando es la alarma. La alarma para tomar mi medicina. Ya, perfecto. Ah, su alarma es. Ya, perfecto. Es admirable el señor congresista que está enfermo. Sí. Ya, todavía está en esta sesión, ¿eh? Está viejita, pero está viejita. Tiene mucha razón. Es admirable, ¿eh? ¡Nano! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Nano! Ay, pero... Pero, ¿qué haces aquí, Nano? Pero tú deberías estar en el Congreso. ¿Qué iba a estar aquí en el Congreso, tal loco? Pero hubiera habido una sesión importantísima. ¿Tú crees que me voy a aburrir con todos ellos ahí? Ah, no. Inmediatamente te vas al Congreso, ¿eh? No, que voy a ir al Congreso, tal loco tú. Entonces voy a hablar con Keiko para que te sancione. Uy, hazlo que te dé la gana lo que te dé eso, ¿eh? Ah, sí. Encima malcriado. Entonces yo te prendo la cámara. ¡No, no! ¿Qué? ¡No! ¡No! Dios mío, mira, Gunmer. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué está pasando acá? ¡No! Congresista Sambo Guerra García, ¿qué cosa es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué cosa es lo que está pasando acá? ¿Tú has razón que estaba escuchando helado? ¿Estaba escuchando cevichitos, cerveza helada? ¿Qué es helada? Señor presidente. ¿Y esta chica qué hace acá? ¡Hola! Ellas son mis primas No me digan que están en Tulum No, 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 estamos aquí en la playa de Manza Atengas a las consecuencias Atengas a las consecuencias Ay, no, no lo culpen de nada, por favor Señor presidente, señor presidente No, 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 no No, 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 política no Estoy con Roche, estoy con Roche varias veces Mire, ¿sabe qué cosa? Yo no lo puedo perdonar La verdad que usted ya tiene muchas faltas en muchos estrellas Ay, no, perdónelo Yo le voy a dar la última oportunidad Para que vea que el presidente es buena gente ¿Ya? Eso sí, pero con una condición La que usted quiera, chicas, pida la que quiera Pida lo que usted quiera Una sola condición Que nos dé un campito donde están ahí ¿Podría ser o no? ¿De verdad? Sí, de verdad ¡Pasen, chicos! ¡Que comience la cuerda! Ay, les cuento Ayer llegué a mi casa y mi esposo me dijo asustado Amor, a mi mamá le ha picado un alacrán Y yo le dije, ¿cómo que un alacrán? ¡Si yo le puse cuatro en la caja!